Hola, mi nombre es Florencia Figoli, tengo 22 años y soy uruguaya. Los pensamientos están creciendo de mi boca en vain. Todos los cabellos, los huevos, los ojos. Dios, me encanta este lugar. Fade. Hade. Shined upon my ground. Un saludo muy grande a los lectores de la revista Open. Espero que les guste mi producción y mis fotos. Así que, les mando un beso grande, Florencia.